La propuesta de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur entregada por los dirigentes de los secciones La Paz y los Cabos del Sindicato de Burócratas al Congreso del Estado cumplen con la normatividad para ser analizada por la Comisión Permanente de Asuntos Laborales señaló el presidente del periodo ordinario de sesión, Luis Armando Díaz al mencionar que en los próximos días se entregará a la diputada presidenta María Luisa Trejo Piñuelas para su revisión, modificación y posterior presentación ante el Pleno Legislativo Ellos presentaron una iniciativa de reformas a la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado una iniciativa que de acuerdo a lo que establece la propia Constitución de nuestro Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los ciudadanos tienen derecho a iniciar leyes y decretos entonces en ese sentido ellos hicieron uso de ese derecho y se presentaron aquí al Congreso del Estado a presentar esa iniciativa, la iniciativa tendrá que seguir el procedimiento legislativo el proceso legislativo, se leería en la próxima reunión ordinaria obviamente pues se tornaría la comisión parlamentaria correspondiente para que se analice y se emita el dictamen como corresponda luego se presenta al Pleno y bueno lo que estoy ya conociendo, en el Pleno se discute y se aprueba en su caso y de una vez pues se manda a publicar en el boletín oficial para que cause vigencia entonces pues hay un derecho asistido de parte de los iniciadores se le va a dar el trámite como corresponde Mencionó que la Comisión Permanente de Asuntos Laborales que preside Trejo Piñuelas habrá de consensar en mesas de trabajo esa propuesta con el fin de enriquecerla y presentar un documento acorde a las reformas planteadas por la Ley Federal del Trabajo donde se mandatan elecciones libres y democráticas con participación de todos los trabajadores en la elección de sus dirigentes seccionales y estatal de los burócratas